Y continuando con este tema, entidades distritales realizaron una jornada de control e inspección del espacio público a los vendedores informales en el sector de la calle 13 con carrera 60 en la localidad de Puente Aranda. Nuestro reportero digital Diego Fernando Merchan estuvo en el operativo y nos preparó el siguiente informe. En la localidad de Puente Aranda se realizó una jornada de recuperación del espacio público, donde participaron entidades como la personalidad local, la alcaldía y el hospital del sur, entre otros. Esta actividad se realiza como control del cumplimiento de los convenios pactados entre los vendedores informales y la administración local. Se están generando muchas mafias que venden o permiten remuneraciones por ocupar el espacio público. Entonces lo que estamos haciendo es un control a estos vendedores informales. Cuando la autoridad sanitaria encuentra que los alimentos no cumplen con los requisitos mínimos de higiene o que ponen en peligro a las personas que puedan consumir eso, toca entrar a hacer una destrucción de este tipo de alimentos, una desnaturalización. Los vendedores informales deben cumplir con los requerimientos para poder realizar su actividad comercial. En caso de incumplimiento, las autoridades pedirán el retiro o desmonte del puesto de venta. En algunos de ellos hay inconformidad. Nos sentimos atropellados, donde nos tratan peor que delincuentes. Y nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. Yo pedí a la alcaldía mayor, a la alcaldía y a todos los entes del gobierno un centro comercial para vendedores informales que compita con el comercio formal. Desde la localidad de Puente Aranda informó su reportero digital, Diego Fernando Merchan, para Noticias Capital. Y sigan conectados con la televisión más humana.